Grave denuncia, Monique Pardo no la pasa bien tras la terrible caída que sufrió hace unas semanas en el artista del año. La ex vedette contó vía sus redes sociales que ingresó a una clínica local por las dolencias que sufre y aseguró que se siente abandonada por la producción del programa. Según detalló la artista de 64 años, le realizaron pruebas de rayos X para descartar una hemorragia en el pulmón y en el tórax, pues asegura que al tercer día del accidente presentó molestias. Monique dice que se siente abandonada por la producción de Gisela Valcarcel y le pide a la conductora de televisión ponerse en contacto con ella. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda, casi me he matado, la indiferencia es lo que más me duele, dijo Monique a un medio local. Como se recuerda, Monique Pardo se cayó de una plataforma movible en plena presentación del artista Diego Val. Un accidente al que Monique califica de extraño y deja entrever que habría sido adrede. ¿Acaso este accidente fue causado para aumentar el rating? Lo cierto es que hasta el momento Gisela Valcarcel no se ha pronunciado.